En el marco del Día Internacional de la Juventud, el gobierno municipal que encabeza Atenea Gómez Recalde, a través de la Dirección de Juventud y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF de Isla Mujeres, organizaron una convivencia playera en la conocida Playa Centro. Al respecto, la directora de Juventud de Isla Mujeres, Paloma de María Peña Olivares, explicó que participaron un promedio de 60 jóvenes entre hombres y mujeres en un rango de edad de 12 a 29 años, tanto en la zona insular como de la continental. Asimismo, Peña Olivares detalló que a través del convivio se reconoció el esfuerzo y dedicación diaria de los jóvenes en la contribución de una mejor isla mujeres, generando bienestar y prosperidad para todas y todos. La funcionaria municipal precisó que los jóvenes disfrutaron de un día playero con diversas actividades deportivas y recreativas, como clases de yoga, retas de voleibol, presentación de grupos en vivo y un DJ. Además de lo anterior, señaló que los jóvenes también degustaron de bebidas refrescantes y un refrigerio, siendo un día lleno de diversión y sana convivencia. Notivisión